Por qué no estás y yo te extraño por la niña más Quiero saber por qué te fuiste sin pensar Todos me dicen que te tengo que olvidar Y yo a sufrir para que todo tu vida no sabe amar Es fácil cambiarte con otro Pero mi cuerpo necesita tu amor Porque es perdida, un de querer más perdida Nunca se intento olvidar Cuando te busco en un brazo, lo poco te registe Porque es perdida, un de querer más perdida Y solo te quiero decir Por lo mucho que quede a ti, no te pido olvidar Un de querer más perdida ¡Eso! Si es la flor, que ya no tengo ganas de reír Y de vivir, que todo eso te la dejo a ti Por qué no estás y yo te extraño por la niña más Quiero saber por qué te fuiste sin pensar Todos me dicen que te tengo que olvidar Y yo a sufrir para que todo tu vida no sabe amar Es fácil cambiarte con otro amor Pero mi cuerpo necesita tu calor Porque es perdida, un de querer más perdida Porque es mentira, un de querer más perdida Mi cuerpo necesita tu olvidar Con lo mucho que quede a ti, no te pude olvidar Y de querer más perdida Y de querer más perdida, llorando, mares ¡Arriba! En este planeta pensaré en él En este planeta llorando por él Quien está en mí, llora por mí Llámame a mí y no me abres a él Quien está en mí, llora por mí Llámame a mí y no me abres a él A él, no llores por él Recuerda que es día hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con estirar la felicidad, la felicidad No olvides que eres tú Quien está en mí Llora por mí, llámame a mí y no me abres a él Llora por mí, llámame a mí y no me abres a él A él, no llores por él A él